antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones ah pero si de repente a través de una supuesta remesa estoy mandando dos mil tres mil cuatro mil cinco mil dólares cada 20 minutos porque se puede hacer con un software se puede hacer obviamente yo estoy lavando dinero a través de una supuesta remesa eso es lo que está haciendo la ley persiguiendo a los delincuentes bajo esos argumentos el orteguista walmaro gutiérrez intentó justificar la reforma a la ley contra el lavado de activos el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva la actividad comercial en nicaragua por constitución de la república es libre para desarrollarse en el marco de la constitución y las leyes la actividad comercial no es libre para que a través de ella se delinca que son dos cosas completamente distintas la ley 977 con sus reformas impone una vigilancia en todos los sectores ninguno se escapará de rendir cuentas ante las instituciones estatales inclusive la policía estará detrás de regular la venta de vehículos nuevos y usados regular a cooperativas que realizan intermediación financiera la policía nacional regular a la actividad comercial con vehículos nuevos y usados pero lo que ha despertado mayor alerta de esta reforma aprobada por la maquinaria legislativa sandinista es la supervisión extrema que se impondrá sobre las remesas se cierra la votación 91 votos a favor ser en contra de las tensiones de los presentes se aprueba en lo general el dictamen presentado con la reforma la unidad de análisis financiero tendrá la potestad sobre las entidades bancarias para exigirles que les proporcionen información sobre la identidad de las personas que envían y reciben remesas en nicaragua se manda a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas remesas y proveedores de servicios de activos virtuales es un control total de los datos de los emisores y receptores de remesas de saber con qué frecuencia obtienen ingresos a cuánto ascienden esos ingresos y bajo qué concepto se los envían se hace una redistribución sobre la supervisión de los sujetos obligados y se asignan reguladores prudenciales para los sectores que carecían de ello la normativa apunta a que tanto personas naturales como jurídicas se someterán a esa fiscalización por actuar como instituciones financieras originadoras intermediarias y beneficiarias tanto en el caso de operaciones transfronterizas como nacionales se refuerzan aspectos relacionados con la transparencia de las personas jurídicas y estructuras jurídicas así así como sobre las medidas de la debida diligencia de conocimiento del cliente relacionadas con la identificación y verificación del cliente y de su beneficiario final de esa vigilancia que esconden bajo una necesidad de identificar posibles actividades de lavado de dinero no se escapa para nadie la ley engloba a todos los proveedores de remesas y similares que tengan como fin principal o dentro de sus actividades la aceptación de dinero en efectivo cheques o cualquier otro instrumento monetario u otro de almacenamiento de valor y el consecuente pago de una suma equivalente en efectivo esta reforma apunta a proteger y fortalecer la seguridad jurídica de la nación la paz social la institucionalidad jurídica la integridad del sistema financiero y de la economía nacional las remesas familiares se han convertido en uno de los principales motores de la economía de nicaragua sólo en el primer semestre de 2024 inyectaron 2477.8 millones de dólares que en correspondencia con el mismo período de 2023 significó un 11.9 por ciento más según los números proporcionados por el banco central con esta reforma avanzamos en la modernización y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico en la tipología penal de estos delitos que cada vez son más difíciles de detectar perseguir y judicializar hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos control absoluto ortega y murillo ponen sus sistemas a monitorear las remesas marlin balmaceda conversó con activistas políticos que tienen cercanía con la comunidad migrante y exiliada de nicaragua indican que hay temor a un bloqueo de la entrada de dinero contra los que el régimen asuma como sospechosos se establecen en la reforma una redistribución sobre la supervisión de los sujetos obligados y se asignan reguladores prudenciales para los sectores que antes se carecían dentro de las normas jurídicas daniel ortega y rosario murillo pulverizaron el sigilo bancario con la reforma a la ley 977 referida al control de lavado de activos las entidades financieras estarán obligadas a brindar los datos de las personas que mandan remesas y también de los beneficiarios de esos ingresos mensuales se refuerzan aspectos que contribuyen a consolidar la transparencia el funcionamiento de las personas jurídicas y de las estructuras jurídicas sobre medidas de debida diligencia de conocimiento del cliente entre esos sujetos obligados a como lo define la propia normativa están los bancos las micro financieras las sociedades financieras y hasta el más pequeño negocio que entre sus modalidades de ingreso incluya las remesas con la identificación y verificación del cliente y su beneficiario final la unidad de análisis financiero será la que estará detrás de saber quiénes son esos emisores y receptores y los sujetos obligados sean naturales o jurídicos no tendrán mayor alternativa que revelar los datos que les soliciten con esta reforma se aporta a la construcción de una cultura de transparencia en el funcionamiento de las personas jurídicas y de las estructuras jurídicas la modificación a la normativa añade como obligatoriedad el reporte de operaciones sospechosas lejos de valorarse como una medida para prevenir el lavado de activos el especialista en gobernabilidad y prevención del lavado de dinero que por razones de seguridad solicitó el anonimato considera que esta reforma es un nuevo mecanismo de vigilancia y supervisión contra los nicaragüenses instrumentalizar leyes para mantener un control y un mecanismo de represión en contra de la ciudadanía nicaragüense entonces desde mi punto de vista esta reforma obedece a un primer objetivo que es el control de la información sobre los datos de las personas tanto que envían arremés como aquellos que reciben las remesas eso es uno de los primeros objetivos lo otro es que yo creo que el gobierno está pensando de que este es un mecanismo de alimentación de lo que ellos han llamado todas las acciones de sociedad civil o de ciudadanos en particular que están generando oposición aquí a lo interno del país entonces piensan que este ha sido un mecanismo para alimentar eso y quieren generar un control conocer información volvemos al tema de quien envía quien recibe y cuando donald muñoz activista político y miembro de la asociación cívica por la democracia define el objetivo de la reforma como un interés del régimen de controlar todas las transacciones financieras que entran a nicaragua y de paso identificar a opositores que alimentan la economía del país por medio de las remesas al final lo que ellos intentan es fortalecer sus mecanismos legales para poder monitorear y perseguir cualquier actividad financiera que consideren sospechosa o que esté relacionada con opositores políticos recordemos de que ortega ha implementado una serie de leyes que ha venido coartando las libertades de la sociedad civil y de los ciudadanos que de alguna manera han participado en las protestas y esto lo han utilizado para acusar a las personas de terrorismo contra el estado y especialmente lo hacen porque andan persiguiendo fuentes de financiamiento que ellos aducen de que hay fuentes de financiamiento para desestabilizar al gobierno entonces simplemente es utilizar o mejorar sus mecanismos de control para poder enjuiciar apresar o reprimir a los manifestantes o a las organizaciones de sociedad civil y obviamente esto incluye la posibilidad de incautar bienes que ya lo hemos visto con todas las organizaciones de sociedad civil y con algunos expresos políticos y personas que le han quitado su nacionalidad y también poder quitarle fondos bajo la justificación de combatir el lavado de dinero el fantasma de las protestas de abril de 2018 no deja descansar a los ortega murillo con el control de estas entradas de dinero se fiscalizaría a ciudadanos opositores en su paranoia los andinistas ven ese fantasma político en cada peso que las familias reciben para sobrevivir de esto habla la activista hay de castillo este régimen vive con un pánico con un terror de que el pueblo de nicaragua se organice tenga medios para un actuar autónomo independiente ejercer su ciudadanía sus derechos que por ley le corresponden y él quiere digamos protegerse por todas las vías para que el pueblo de nicaragua no tenga acceso a nada que no esté bajo el control del régimen en el caso de las remesas ellos temen que los recursos que puedan llegar de afuera sirvan para que una parte de la población también pueda fortalecer su ejercicio de ciudadanía entonces por un lado puede ser un mecanismo de persecución política de control social de terrorismo de estado como hasta ahora lo ha hecho los opositores alertan sobre un interés político más que de combate al lavado de activos ya que los entes financieros estaban obligados a informar sobre los ingresos que recibían por remesas la apuesta con la reforma es identificar a los que viven de esos ingresos y escarbar en cómo los gastan lo de cuánto eso ya era un dato que tiene un límite verdad porque todo lo que tiene que ver con la recepción de remesas y otros tipos de ingresos estaba controlado verdad pero no le basta con tener por ejemplo como mecanismo de prevención decir bueno vamos a establecer límites a las remesas que eso ha existido por muchos años sino que ahora entran a un tema de conocer datos personal yo diría que aquí hay primero la instrumentalización de la ley no obedece a un mecanismo de mejorar la prevención del lavado de activos sino que obedece un mecanismo de represión y también de generar miedo crear esa susurra que es parte de instrumentalizar desde luego que representan una fuente significativa en el ingreso para muchas familias nicaragüenses y esto tiene un impacto un impacto real y significativo en la economía del país recordemos que la economía prácticamente está deteriorada es un país sumamente pobre no hay trabajo la mayoría de la población tiene un trabajo informal su empleo o ni siquiera tiene como subsistir y dependen de la de las remesas entonces el hecho de controlar quién envía y quién recibe remesas obviamente el gobierno lo que está haciendo es monitorear y restringir el flujo de dinero que podría estar vinculado a movimientos de oposición a personas activistas periodistas o actividades que ellos perciban como una amenaza que para su poder como tal ellos han decidido que los únicos que pueden enriquecerse tener recursos gestionar recursos es la dictadura ortega murió y sus allegados incluso a la corrupción porque en nicaragua la corrupción campea pero los únicos que pueden hacer corrupción son los que están en el círculo de poder de manera que ahora las remesas se convierten también en un mecanismo de control social de limitar el actuar y los derechos ciudadanos y humanos y fomentar el terrorismo de estado por lo tanto el que pretenda manipular con este artículo o es un perfecto ignorante o anda buscando cómo lavar dinero otras instituciones serán usadas para realizar labores de vigilancia el ministerio de economía familiar comunitaria cooperativa y asociativa regular a las cooperativas que realizan intermediación financiera u otorgamiento de cualquier forma de financiamiento de las cooperativas de ahorro y crédito el ministerio de energía y minas regular a los comerciantes de metales preciosos o piedras preciosas y el instituto nicaragüense de la vivienda urbana y rural a los corredores de bienes raíces al volver entidades financieras obligadas a exponer los datos de sus clientes en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordar artículo 66.com pleca donar muchas gracias que regulan el tema de la remesa existen prácticamente desde el 2018 2019 cuál ha sido el patrón de comportamiento de las remesas en nicaragua ha venido subiendo enormemente pero tenemos la garantía de que es el sudor de los nicaragüenses que están en el extranjero y que están mandando sus 50 dólares sus 100 dólares hombre cuando mandan 100 dólares toda la familia hace fiesta el régimen de nicaragua no convence con sus argumentos en la fiscalización de las remesas envíos desde el exterior que sostiene la economía nacional las remesas en 2023 reportaron un nuevo récord alcanzaron los 4 mil 660.1 millones de dólares de los cuales 3 mil 563 millones provinieron de eeuu ese monto significó un 26.1 por ciento del producto interno bruto de nicaragua la reforma deja prácticamente sin alternativas a las entidades financieras prácticamente nada pueden hacer porque prácticamente van a tener la decisión de si quieren operar tienen que ser bajo estas reglas en este caso de este marco normativo y si no y si no les parece pues no van a funcionar no van a operar entonces no les va a tocar este una no es una decisión para nada fácil lo que yo creo que las remesadoras van a seguir funcionando verdad y van a allanarse a este marco normativo van a crear formatos para pedir más información y desinformación la van a pasar al sistema verdad a quien va a manejar esto bueno quien se encarga del control de las remesas al final la agencia financiera en nicaragua ante la obligatoriedad porque este es una obligación a través de la ley de compartir información de sus clientes con el estado se están enfrentando a un dilema ético y operativo porque por un lado están obligados a cumplir las leyes nacionales para poder continuar operando en el país caso contrario te quitan tu licencia y no vas a poder seguir operando pero por otro lado te puedes enfrentar a repercusiones internacionales porque las entidades financieras responden también a mecanismos a leyes y a tratados internacionales del funcionamiento del sistema bancario internacional y obviamente también los clientes tienen un derecho a la privacidad y a la confidencialidad de su dato financiero y si le pasas información al estado están violentando ese derecho que la persona tiene entonces creo que las opciones que tienen las agencias financieras es que tienen que buscar empezar a buscar formas de detener asesoría legal para mitigar estos riesgos ellos hasta ahora lo que han mostrado es un comportamiento sumiso a lo que el régimen y la dictadura le va determinando digamos en los mecanismos en que tienen que funcionar y ahí nuestra invitación también al sistema financiero nacional al gran capital a la gente que maneja pues las transacciones de las remesas a ponerse su mano en la conciencia y saber que hoy por ti mañana por mí que este régimen va arrasando con todo y sin límites los registros de los bancos y entidades financieras que reciben remesas se convertirán en enormes bases de datos que no se emplearán para conocer ni montos ni de dónde provienen los envíos más bien alertan serán un nuevo instrumento para perseguir a opositores fortaleciendo las actividades lícitas y evitando de que estas actividades lícitas sean utilizadas por los delincuentes para lavar sus malavidas ganancias como consecuencia de la narcoactividad y el crimen organizado hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio